Bien, a ver esa pet chicos, vamos A ver, a ver, a ver ese gatito Ole, es muy bonito, eh, me gusta más que el del perro, chicos Uno, dos, tres y cuatro Ahí lo tengo, uy, me faltan los siete mil y pico bugs para llegar Oye, está súper bonito y es igual al Mecha Pup, ¿no? Es igual nada más que en gato Muy, muy parecido, eh Vamos a ver cómo es en neón en el diario, chicos A ver El millón, el millón bajó, sí Pero no pasa nada, se recupera pronto A ver dónde está, acá está Vamos a verlo en neón Ah, qué bonito, tenías razón, me encanta Me encanta Mira, mira Es naranja normal Y luego es en rosita, eh Oh, me encanta, chicos Ahora si compras bugs por Robux ¿Cómo dices? Te regalan huevos Ah, mira Mira, 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 chicos Si compran bugs, que no lo recomiendo nunca Recibes, mira, aquí un cofre Aquí un huevo roto Muy poca cosa para tantos huevos que te gastas Aquí un huevo mascota Aquí un huevo real Y aquí dos huevos real Y tres huevos urbanos No vale la pena Desde ya les digo que no vale la pena eso, eh, chicos Cinco días Ni siquiera una semana, chicos Cinco días Es verdad Cinco días La pet se queda, eh Ni siquiera una semana, chicos, eh Bueno, está guapa ¿Os gusta? ¿Os gusta el mecha miau? Y luego el neón Mucho más guapa todavía, eh Mucho, mucho más guapa Bueno, cuestión ¿Qué más nos queda por ver? La tienda La tienda A ver qué rebajas nos tiene por aquí Bueno, ya vimos lo de los huevos Cómo se conseguía huevos y cofres, ¿no? Ahora vamos a ver aquí en tienda Qué hay de rebajas Si hay algo que valga la pena Vale 25% 30% de descuento Bueno 30% por aquí también No hay nada que sea el 50% Todo es el 30% Esta pet que es cara Que vale 800% Por ahí sí vale la pena Si no tienes esta legendaria 560% Yo si no la tuviese Aprovecharía a comprar esa, por ejemplo Vehículos No lo sé Pociones de volar y montar Ni siquiera tienen el 35% El 30% Tienen el 20% O el 13% Muy poco descuento La verdad Alguna otra pet interesante Puede ser los Los puestos también Alguna casa No te he contestado Sí, sí Me he contestado Ah Claro Y a ver qué otra más El 30% Ya no hay más descuentos A partir de acá Ah, sí El 29% Aquí él está en este Vale Esos son los descuentos Lo máximo Estamos ahí en un 30% Chicos, eh De descuento en la tienda Aprovechar Si hay alguna petita Que les falta De la tienda Es el momento Nunca la van a conseguir Tan barata Como esta vez Así que ¿Qué otra cosita más? Tenemos de actualización Nada más Ya hemos visto todo Es que es muy poca cosa Lo que hay hoy, chicos Claro El descuento ya está No había Sí, y una pet Y unos huevos ¿Y una pet? ¿Y los huevos de qué son? Los huevos No Los huevos actuales Si vos compras Bugs con Robux Te dan huevos No, no, no No interesa Vale Vale mucho Comprar books Con Robux Esa no Esa no Y luego la tienda Lo máximo que tiene de descuento Es el 30% En algunos productos Por ahí alguna pet legendaria Valdría la pena Si no la tienen, ¿no? Y bueno El Meca Pub El Meca Pub no El Meca Meow El Mecha Meow Mecha Meow Así se llama la pet Vale 7500 bucks, chicos Yo acabo de gastar 30.000 bucks Para regalaros 4 4 Mecha Pub Mecha Meow Y dale con el Pup Porque Mecha Pub Es el perro Y Mecha Meow Es el gato El que salió hoy Bueno Mecha Meow 7500 bucks, chicos Necesitamos 30.000 bucks Para hacerlo Neon ¿Cuántos bucks Necesitamos para Mega, chicos? 4 por 3 12 120.000 Buah 120.000 bucks Para hacerlo Mega ¿De acuerdo? Así que Lo que pasa es que tenemos solo 5 días Se va en 5 días la pet Así que, ojito No se duerman ahí Porque Lo mínimo Lo mínimo Sería conseguir una Recordar que es legendaria Que es legendaria Y si está 5 días Nada más Poca gente la consigue Y luego Va a tener valor eso Así que Ojito Ojito Vamos a ver Cómo podríamos Hacer los sorteos O regalar Los Los Mecha Meow ¿Qué opinan, chicos? Lo hacemos como el otro día Con una frase Recordar que el otro día Hicimos lo de la frase Yo ponía una frase En el Aquí en Adobe En el chat Y el que primero ponía la frase Completa Abajo mío Y sin Errores Ganaba Así que Cambiaron logo de invierno Ah, sí Vamos a verlo A ver A ver A ver logo de invierno Ey Claro Muñequito de nieve Muñequito de nieve Claro que sí Bueno Me voy a la acampada Porque va a tocar En un rato Y yo ya me preparo Mira Estoy por conseguir nivel 483 De amistad con mi pet 483 Chicos A puntito A una sola tarea Vale Tengo Y bueno Y una poción más ¿No? A ver cuántas tengo Tengo Pociones Acá Eh 58 Voy por la Voy a hacer la 59 Ya Son muy malas Para los escondites Dice Sí, sí Frase Hola Estoy ansioso Por el stream De Arancha Ey Lucas Hoy viene atrasada Ángel de Arancha Del cole Chicos Ah, muy bien Anda, anda Hoy se va un poquito Más tarde Bueno, bueno Hasta que ella pueda Entrar Y después me voy ¿Ya vino mi hermana También? No ¿Con Martina No llegaron? No Ah, también venían Ahora A comer Primer día Sí señor Hoy es el primer día Del Twitch De Arancha Vamos a intentar Que haga 7 días seguidos A partir de hoy Eh Hoy Y 7 días seguidos Eh Para conseguir La monetización Ya sabéis El día 8 Que son Como condición Que haga 7 días Al mes Pues ella Que los haga Los 7 días seguidos Como hicimos nosotros Aquí en Ángel Uximari Y al octavo día Ya estaba monetizado Entonces es todo Entonces es todo Mucho más rápido Porque es 7 días A lo largo de un mes ¿No? Pero Si lo haces seguidito Se consigue el objetivo Son 50 seguidores Que ya los superó ¿No es cierto? Me decían que tenía Algo de 60 Y también 3 personas Mínimo En cada directo Yo creo que eso No va a tener problema En tener 3 personas A la vez En cada directo Eso no creo Tiene 66 Ya en Twitch Yo creo que podemos Llegar a los 100 Ey Ojalá Ojalá Mari ¿Cómo es la frase? La dinámica Mira Luquita Te explico Por ejemplo Imagínate Voy a hacer Una prueba ¿No? Yo estoy acá En el chat ¿Vale? Voy a tapar Tengo que tapar La imagen Porque si no Ahora ustedes ven Ven lo que estoy escribiendo ¿De acuerdo? Entonces no Tapo la imagen Para que no vean El chat Y si no Que solo vean El chat Cuando yo largo La palabra Imagínate que yo pongo Hola Cuando yo recién La pongo Ahí recién la ven Y otra persona La más rápida Que escriba Hola Detrás mío Se lleva el primer vez En este caso It's Edgar Que puso Hola Esa sería la manera Pero no va a ser Una palabra Sino una frase Completa ¿Qué va a suceder? Que la frase Tiene más complejidad ¿No? Porque no es lo mismo Una palabra Que es fácil de copiar Sino toda una frase No te puedes equivocar En nada Tiene que estar Tal cual Tal cual la frase La pongo yo Ninguna falta De ortografía Acento Como la ponga yo Tiene que salir La frase Igual El primero que la escriba Igual Sin errores Será la persona Que se lo lleva Si Cristian La idea funcionó Fenomenal La verdad Es que si Es que si Passa Es que si Es que si Es que si Es que